YouTube, ¿tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, hoy vamos a reaccionar a uno de los mejores comediantes de Latinoamérica. Eso ya es opinión mía. Vamos a reaccionar a Gerardo Castro. Algo que me recién me vengo enterando, que él es chileno, él es de Talca, pero todos lo conocemos como Carcocha. Hay miles y miles de videos de él. Sí, creo que seguramente lo vieron en Facebook, en Instagram, en TikTok, porque está lleno, lleno, lleno de videos de él. No sabía yo que era chileno, pensé que era mexicano, pero lo amamos, lo amamos y hoy vamos a reaccionar. Yo ya lo conozco, voy a hacer una reacción más para que quede en el canal, porque lo amamos, no es porque recién lo conozca, ¿no? No voy a parar el video, así que quédense. Urgentemente vamos a ir a ver uno de los tantos videos. Este video es en México, creo que tiene residencia ahí, si mal no recuerdo. Suscríbanse, me ayudan mucho con eso, vayan a ver mi último video Cocinando Completos Chileno y vamos urgente con el video. Suscríbanse, me ayudan mucho con eso, vayan a ver mi último video. Suscríbanse, me ayudan mucho con eso, vayan a ver mi último video. Suscríbanse, me ayudan mucho con eso, vayan a ver mi último video. Suscríbanse, me ayudan mucho con eso, vayan a ver mi último video. Suscríbanse, me ayudan mucho con eso, vayan a ver mi último video. Suscríbanse, me huste, vayan a ver mi último video. ¡Gracias! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Pasa de la muerte! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.